Siendo la única planta de transferencia de residuos sólidos de la región norte de la entidad, la actividad ha ido en incremento para contrarrestar los niveles de contaminación en Tlatlauquitepec. En principio, ello gracias al apoyo más del gobierno del estado que del municipal a través de la Secretaría del Medio Ambiente, estación que es operada por un grupo de ciudadanos desde hace un par de años planeando y presentando proyectos ya que primeramente llegaba a la basura y se compactaba para su desecho final. Ahora la intención es tratarla para ahorrar energía y se contamine menos, informó lo anterior Jesús, Nochebuena Vidal, ingeniero ambiental que encabeza el proyecto de esta infraestructura. Mira, hemos venido trabajando desde hace dos años, hemos trabajado muy duro, haciendo proyectos, subiendo, bajando y sobre todo planeando para que esto se llevara a cabo. Tiene dos años que se echó a funcionar más o menos, dos años y medio, estuvo parada dos años y bueno, era un desperdicio. Primeramente llegaba la basura y se compactaba para su disposición final, pero ahorita queremos que a esa basura se le dé un tratamiento, un tratamiento específico pues para que se ahorre energía y se contamine un poco menos. Cuando llega el camión, se vacía, se compacta y posteriormente se lleva al relleno sanitario de Cuyoaco. Ahorita con el centro de acopio que tenemos, que se bajó mediante un proyecto de residuos sólidos, lo que se va a hacer es, se va a poner la basura de este lado, se va a separar y posteriormente se va a llevar al relleno de Cuyoaco. ¿Cuál es la capacidad de esta planta de transferencia? Es aproximadamente de 35 toneladas. Integramos un grupo de jóvenes interesados por el medio ambiente. recalcarte que el gobierno municipal apoya, pero de una forma muy mínima. No hemos obtenido mucho apoyo. El apoyo ha sido más del gobierno del estado. Nosotros nos hemos encargado de separar el material, de recopilarlo en las comunidades, en el centro y queremos que la sociedad nos conozca para que ellos nos hagan favor de proporcionarnos todo su material, que finalmente va a dar a los rellenos y nos contamina y nos denigra nuestro medio ambiente. La meta es concientizar a la sociedad para disminuir la contaminación por el no tratamiento de los residuos sólidos y además generar de forma paralela fuentes de empleo. Me mencionaron que incluso los dos camioncitos realizan en algunas comunidades el servicio de recolección de basura, dado que el ayuntamiento ha dejado de prestar el servicio y con ello se evita la contaminación, dado que hasta los residuos eran quemados. Por este medio, finalmente dieron las gracias a las autoridades estatales y también a las municipales, esencialmente al regidor de Ecología y Medio Ambiente, Augusto Hernández.